¿Qué tal? Cordial saludo. Les cuento que el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, envió una carta contundente al presidente Juan Manuel Santos por los bienes de las FARC, que según el Acuerdo Final de Paz serían utilizados para reparar a las víctimas. Nosotros tenemos una gran preocupación y es el tratamiento de los bienes de las FARC cuando se han producido incumplimientos. Lo que ha hecho la Fiscalía es establecer unas denuncias. Ustedes saben que aquí estamos hablando de tres situaciones. Una es el inventario de los bienes, otra es la entrega de los bienes y otra es la posibilidad de que se descubran unos bienes que no hayan sido ni inventariados ni tampoco entregados, como la denuncia de unos testaferros. Esa era una obligación derivada de los acuerdos. ¿Cuál es nuestra preocupación? En primer lugar, que esos bienes se destinen exclusivamente a la reparación de las víctimas. La Procuraduría es la representante de los intereses de la sociedad y hemos asumido, desde que entramos a la JEP, además, la defensa de los derechos de las víctimas. Por eso, exclusivamente tienen que dirigirse esos bienes a reparar a las víctimas. Lo segundo son las implicaciones que tiene esto sobre los beneficios. El ente anticorrupción también manifestó que envió una copia de la carta a la Corte Constitucional con el fin de evaluar el cumplimiento del inventario de los bienes de las FARC y también los no incluidos en la firma del proceso de paz. Desde Bogotá, Carlos Poveda.